Ya se acerca la Navidad y la celebración de Año Nuevo. Estos son días de celebración. Y bueno, con la llegada del aguinaldo, muchos piensan en qué gastarlo para esta época. Marcos Medina también nos brinda otras opciones acerca de cómo usar este dinero extra. La llegada del aguinaldo para los trabajadores nicaragüenses es un beneficio que les permite disponer de dinero extra para diversas actividades. Si usted aún no tiene planes en qué invertir ese dinero, escuche estas recomendaciones. Mira, mi primera recomendación es que paguen los adeudos que tienen acumulados durante el año. Y si es tarjeta de crédito, eso es lo primero que hay que pagar. ¿Por qué? Por los intereses que son altos. Es un dinero caro y que definitivamente eso te quita una parte importante de los ingresos. Sin embargo, no todo puede ser sacrificio, pues es válida la teoría de que después de trabajar durante todo un año, no cae mal uno que otro gusto. Una buena cena, el 7, el 24, ¿verdad? Familiar y luego de esas fiestas que son una tradición para Nicaragua, como tú decías, dejar algo para el próximo año por los gastos que se vienen a partir de enero, ¿no? Que es por la entrada al año escolar. Noticias LPTV, Marcos Medina.